Número 8, Adrián Chopra. Número 10, hemos dado bienvenida en su visita a la capital del Principado de Asturias. ¡Vamos, uno, diez, dos! ¡Crim, crim, 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 crim! ¡Cadrián Chopra! ¡Crim, crim, crim, crim! ¡Crim, crim, crim, crim! ¡Crim, 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 crim! ¡Crim, crim! ¡Crim, crim! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no!